Yo tengo mi cambita, que más que bonita, es como un amanecer de primavera. Yo tengo mi cambita, que con la luz del día me despierta con un beso y una taza de café. ¿Cómo me hace tan feliz esa mujer? ¿Cómo me despierta el corazón? Yo tengo mi cambita, que me alegra los días, con lo suave y dulce de su risa. Y llena nuestra casita con el perfume de su piel, tanto así que no hay chanel que se le iguale. ¿Cómo me hace tan feliz esa mujer? ¿Cómo me despierta el corazón? A esa cambita, cuánto yo la quiero, me da un amor sincero, me da un amor del bueno. A esa cambita, cuánto yo la quiero, y cómo me desespero cuando a mi lado ella no está. Me juro que yo muero, si me faltara alguna vez. Yo estaba tan solito, en medio del camino, meta banda la comparsa, meta trago los amigos. Y apareciste vos, mujer, esa noche carnaval, cambiándome la vida, trayéndome alegría al corazón. A esa cambita, cuánto yo la quiero, me da un amor sincero, me da un amor del bueno. A esa cambita, cuánto yo la quiero, y cómo me desespero cuando a mi lado ella no está. Te juro que yo muero, si me faltara alguna vez. Te juro que yo muero, si me faltara alguna vez. A esa cambita, cuánto yo la quiero, y cómo me desespero cuando a mi lado ella no está. Te juro que yo muero, si me faltara alguna vez. Te juro que yo muero, si me faltara alguna vez. Nuestra mujer es hermosa. Ah, ya, en general, entonces, estamos hablando de las generales. En toditas, en general. Perfecto. ¿Cómo hace Javier Cani para cuidarse la voz en este frío tan intenso? Que no, siempre es una... Fuertísimo, te juro. La anterior semana no podía ni cantar, ahora, estamos recuperándonos. Me agarró muy fuerte. Sí, por más que se ponga una chalina, tome su... ¿Un cantante tiene las gargantas más delicadas que una persona normal? No, yo pienso que todos, todos tenemos, llega la gripe y a todito nos tiene que agarrar y... No que el artista tenga la garganta un poco más de... Sino que quizás debemos cuidarnos un poquito más, ¿no? Quizás debemos cuidarnos un poquito más. Perfecto. ¿Tiene alguna clase, sí, como infusiones de té, como el que te pide vos? Sí, no, tomo el té de manzanilla, que me gusta muchísimo. Bueno, ayuda un poquito a desinflamar la garganta y todo eso. Ah, perfecto. Realmente, hay mañanas que tengo la voz más gruesa. Ahora, sí, sí. Con dos, digamos. Exactamente. Parte del desvielo y todo. Pero eso no importa. Tenemos una música bastante bonita, esta cambita es algo nuevo, ¿de Javier? No, esta canción ya la compuse ya hace bastante tiempo y hace varios años atrás. Pero es una canción que gusta bastante a bastante gente. Ritmo flamenco. Ajá, como flamenco. Es un flamenco difusionado con pop, tratando de darle un toque más moderno a la canción, más actualizada. Y terminamos al final la canción con un ritmo taquirari. Ella que habla de nuestras mujeres. Ah, ya que dijo cambita, pongámosle un taquirari para que se sienta, ¿no? Sí. Ah, buenísimo. ¿Se viene otro tema más también? Una balada. Una balada. Te amo como para el frío. Ah, con este frío. Para que estén ahí todas. Perfecto, le damos el escenario para vos, Javier, con este nuevo tema, con este tema que se llama Te amo, ¿no? Te amo, exactamente. Te amo, perfecto. Le damos ahí con Javier Cani con el tema Te amo. Te amo, perfecto. Me hizo muy feliz, me hizo muy feliz, dame una oportunidad para volver a ti, y lejos le he pasado mal, ¿para qué voy a mentir? Mejor estar contigo, sin ti me siento perdido. Porque te amo, porque te amo, me he dado cuenta de lo mucho que te amo, de lo hermoso que es estar a tu lado. Déjame entrar a tu corazón una vez más. Aquí estoy, he vuelto a ti, y de corazón te pido perdón. No me digas que ya te perdí, y si es así, con justa razón, dame una oportunidad para volver a ti, y lejos le he pasado mal, ¿para qué voy a mentir? Mejor estar contigo, mejor estar contigo, sin ti me siento perdido. Porque te amo, porque te amo, me he dado cuenta de lo mucho que te amo, de lo hermoso que es estar a tu lado, entre tus brazos. Porque te amo, porque te amo, me he dado cuenta de lo mucho que te amo, y que ya no aguanto ni un minuto más. Déjame entrar a tu corazón una vez más. Porque te amo, me he dado cuenta de lo mucho que te amo, me he dado cuenta de lo mucho que te amo. cuenta de lo mucho que te amo, de lo hermoso que es estar a tu lado, entre tus brazos, te amo, me he dado cuenta de lo mucho que te amo, y que ya no aguanto ni un minuto más, vengo a besar a tu corazón una vez más. Gracias.